DJ Cuervo, enséñale cómo es Hay un party después del party Hay un party después del party Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina de una forma repentina Que ya está en el hotel party consumiendo la matina Mira pa' acá mamita que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe mi verde vitamina Y con esto me tiene caminando gambao Va a tener que repetir porque esto dista le he dado A todas las puertas huye y pónmele el candado Que este party no se acaba hasta que el chelo te he vaciao Ella lo baila y hace tic-toc, tic-toc, tic-toc Me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc Parece que está borracha, me gusta como mueve esa cacha Vacila bebe y fuma pata bajo esa cacha Ese shortcito quiere que lo pite Estamos ready pa' que la joda se pique, 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 pique Cuando el culo repique, pique, 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 pique Que andamos gastando tique, 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 tique Pa' que me lo mantique, tique, 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 yeah Que nadie me prenda la luz Sigan trayendo botellas Nadie baje la actitud Mira esa nalga como hace Tic-toc, tic-toc, tic-toc Parece que me dice tic-toc, tic-toc, tic-toc Quita ahí que la joda se pique, 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 pique Cuando el culo repique, pique, 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 pique Que andamos gastando tique, 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 tique Pa' que me lo mantique, tique, 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 tique Dale, vamos a hacer esto como los viejos tiempos Poner a la gente a bailar, dale, vamos Los capos están ready Las mami están ready En la calle están ready Yeah, yeah, andán ready Los barcos están ready One, two, three, ready Oh, 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 oh Lompe, lompe, lompe Tienes guiñados Lompe, lompe, lompe Ese cuerpo llano Lompe, lompe, lompe Tienes guiñados Are you ready Lompe, lompe, lompe Pique it down Lompe, lompe, lompe Tienes guiñados Lompe, lompe, lompe Pique it down Let's go Mapuro se limita a la hora de romper su puntú Con curva más caliente que su ra y tru Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo Llegó el momento, baby, de perder el control Ahora bájame ese cuerpo, majo, short de whistro Sube ese temperamento, dame el movimiento, lento, lento, ya Lompe, lompe, lompe Bien guiñados Lompe, lompe, lompe Ese cuerpo llano Lompe, lompe, lompe Bien guiñados Are you ready Lompe, lompe, lompe Pique it down Lompe, lompe, lompe Pique it down Lompe, lompe, lompe Pique it down Go, 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 go Bienvenidos al remix ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Se reveló del novio, se va pa' la discoteca La M y la Z Se reveló del novio, trajo la cumbi completa 3 AM, me tira el DM La baby me dice que está soltera Que esta noche sale sin su nene Que se viene lista pa' lo que sea Sale si quiere salir No le importa nada Dice que no se va a ir Hasta sacarse las ganas Se reveló del novio, se va pa' la discoteca Pa' beber, pa' bailar, pa' aprender Se reveló del novio, trajo la cumbi completa Pa' moverlo contra la pared Rompe el party, party Prende la mari, mari Que ese culo empiece a rebotar Rompe el party, party Prende la mari, mari Vos tranquila que no pasa na' Ella es VIP Yo soy VIP Todos VIP En la disco Estamos con los Pibos, Gagón, Espi Estamos remaní en la disco Ella es VIP Yo soy VIP Todo VIP en la disco Estamos con los Pibos, Gagón, Espi Todo remaní en la disco Y tra, tra, tra Sobran las goticias pa' descontrolar Y me pide tra, tra, tra Yo ando cazando, así que le voy a dar ¿Por qué? Se reveló del novio, se va pa' la discoteca Pa' beber, pa' bailar, pa' aprender Se reveló del novio, trajo la cumbi completa Pa' moverlo contra la pared Rompe el party, party Prende la mari, mari Que ese culo empiece a rebotar Rompe el party, party Prende la mari, mari Vos tranquila que no pasa na' No pasa na' Trae todas tus amigas que las pongo a fumar Descontrola' Quiero que suba la neta que nadie te controla Y si aparece Acá el bombo ese Quédate tranquila Le damos lo que merece No queda que le hagan el mar del ex A ese gato ya le dijo next Bye bye Ahora se viste mucho más ex Ahora se volvió los dos del sex Rompe el party, party Prende la mari, mari Que ese culo empiece a rebotar Rompe el party, party Prende la mari, mari Tú tranquila que no pasa na' Dime que es lo que tú quieres Si crees que te fuiste Tengo la casa llena de mujeres Pero si eso te detiene Abúscate a otro Te voy a decir lo que te conviene Dese lo que ya te voy a decir Túmbala, 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 túmbala Túmbala, 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 túmbala Esa lo que era Vamos perdiando en banquita, cielo, cielo, pa' que si yo a la chisa lo deje en la pita. Dime, que es lo que tú quieres, si crees que te fuiste, te pido a la casa llena de mujeres. Tembo, 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 tumba la tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba. Tembo, 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 tumba la tumba, la tumba, la tumba, la tumba. Dime, que es lo que tú quieres, si de que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, abúscate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa lo fuera. Si quédate esto, si tú lo que quieres es tensión, yo sé que lo sigo con toda la intención, de que me de un infarto en Alcarazán, tú estás caliente conmigo, chicharrón, chicharrón. Si tú lo que quieres es tensión, yo sé que lo sigo con toda la intención, de que me de un infarto en Alcarazán, tú estás caliente conmigo, chicharrón, chicharrón. Te estás calentá, te voy a tirar la chispa que te hace falta, te sueltas cuando fumas de María Teresa. Pa' arriba y pa' abajo la cabeza de esa, se ve flaquita pero el booty, booty pesa, pesa. Vendiste esa chapa porque fue mi perdición, tú conmigo, chichachicharrón. Quiero a tu mamá pa' pedirle bendición, hoy tú vas a abrir todo lo que no sea corazón. Dale, hoy vas a acabar sin trabajar. Dale, tu cirugía puedo financiar. Me casó contigo porque pere como casi un federal. Por favor, no me toqueen el story de Instagram, no. Tú lo que estás desenfocado, no la dejen sola que está arrebatada. Búscate conmigo y dime dónde es quieta, que esta noche por mi madre que también se va. Si tú lo que quieres tensión, yo sé que lo haces con toda la intención. Es que me dio un importe en el corazón. Está caliente conmigo, chicharrón, chicharrón. Si tú lo que quieres tensión, yo sé que lo haces con toda la intención. Es que me dio un importe en el corazón. Caliente conmigo, chicharrón, chicharrón. Le, 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 le gusta perrear con dos bellas a la vez. Ni todas las guachas la cola. Agachadita, 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 lo ves 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 agachadita, agachadita, agachadita. Agachadita, logos agachadita Agachadita, agachadita Agachadita, logos agachadita Te quiero ver moviendo todo Cintura, tura, 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 tura Cintura, tura, 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 tura DJ Cuervo Saca la vuela que dice que va a noar Corre y atácala De aquí la veo que está suelta No pierdas tiempo y perreala Corre y atácala Que está suelta Corre y traite la No pierdas tiempo y perreala Esto es pa' que suyo bien duro en el boliche No pierdas tiempo y perreala Perre, 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 per Fue así, tome tus caderas y perdiendo el control, me la acerqué y cuando la choco es contra la pared, contra la pared, no pierdas tiempo, es el momento, dime que sientes, lo que ahora yo siento es contra la pared, contra la pared, no pierdas tiempo, es el momento, dime que sientes, lo que ahora yo siento es... DJ Cuervo Ah, bendecido, ah, bendecido, baby ponte la chisi, 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 Ponte a fumar y beber, yo voy a roles pa' prender Póntame en cuatro bebé que te lo voy a meter Yo bebo codeína, mi puta fina Y es puta como la felina Ponte los mato en el llevo, en un bote en la playa Como Rafa de la Maya, cantándome Baby, ponte la chisi, la chisi, la chisi, la chisi, la chisi Baby, ponte la chisi, la chisi, la chisi, la chisi, la chisi, la chisi De abajo pa' arriba, de abajo pa' arriba Póngase todo le beso De abajo pa' arriba, de abajo pa' arriba Póngase todo le beso Le gusta fumar y beber, fumar y beber Fumar y beber Póntame en cuatro bebé que te lo voy a meter Póntame en cuatro, póntame en cuatro, póntame en cuatro Baby, ponte la chisi, la chisi, la chisi, la chisi, la chisi, la chisi Baby, ponte la chisi, la chisi, la chisi, la chisi, la chisi, la chisi, la chisi Eh, eh, el diablo es mujer Le gusta fumar y beber Le gusta el rola pa' aprender Póntame en cuatro bebé que te lo voy a meter Yo bebo codeína, mi puta fina Y el poca como la felina Yo te lo maté en el yo, en un bote en la playa Como Rafa de la Maya Póngase todo le beso Baby, ponte la chisi, la chisi, la chisi, la chisi, la chisi, la chisi, la chisi Baby, ponte la chisi, 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 la chisi Y aquí métele con candela Y aquí métele con candela Métale con candela Pa' que para que le se mueva Luli, métele con candela Luli, métele con candela Está remamada, no le importa nada Y con los pibes les vamos a dar Hola bebé, ¿tú cómo estás? Oh nena, te habla RD Me gustas mucho, morena Ella me dice que no es seria Que respete, que no existe Y que no lo quise ni por un segundo No te disculpas mi atrevimiento Pero esta noche Pé, 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 pé Métele con candela Tú no eres listo Métele con candela Tú no eres listo Métele con candela Tú no eres listo Métele con candela Y aquí métele con candela Y aquí métele con candela Métele con candela Pa' que toda la piel se mueva Luli métele con candela Luli métele con candela Té, pé, pé, pé Métele con candela Esto pa' que se merece A las grandes Ponte traviesa, toma chufu-cu, perra, palga, toma chufu-cu, toma, toma, toma chufu-cu, chupa, fuma y culea, suma trepida, toma chufu-cu, perra, palga, toma chufu-cu, toma, toma, toma chufu-cu, chupa, fuma y culea, y el que no hace panta es un pinche cabrón, damos media vuelta y empezamos, ella se pone loca cuando pinta el perico, fuma del rico, toma del pico, con la mano en la pared, vamos hasta el piso, hasta el piso, y ahora baila chufu-cu, 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 chupa, fuma y culea, chufu-cu, 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 chupa, fuma y culea, alza la mano en los grupos quilomero, a esos que a todos les importa un huevo, palmas arriba y que siga la fiesta, y ahora bailemos este payón que regueta, porque tú eres chufu-cu, 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 chupa, fuma y culea, chufu-cu, 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 chupa, fuma y culea, me pongo loco cuando llega la disco, la más hermosa de todas eres tú, yo sé muy bien que tienes todos los vicios, porque tú eres, porque tú eres chufu-cu, 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 chupa, fuma y culea, chufu-cu, 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 chupa, fuma y culea, Lévate la mano, todos los solteros, los que están de fiesta y viven el pedo, Lévate la mano, todas las solteras, las que no dejen ni una gota afuera, Ah, ah, a mover ese culo, to, 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 to ese culo Ah, ah, a mover ese culo, to, 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 to ese culo Atrévete, te, te, salte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de lavarte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete Sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el suelo como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Súbete la mini, súbete la mini Sacúdete, 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 sacúdete Súbete la mini, súbete la mini Sacúdete, sacúdete, sacúdete Ya vi toda la noche, me voy a bailar Con mis tres amigas se va a descontrolar Una baila cumbia, la otra reggaeton Reggaeton, 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 reggaeton Una baila cumbia, la otra reggaeton Reggaeton, reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton Y la descojada de mi grupo lo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y lo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira bee el reggaeton BECOME NUANCA QUIETA ¡Frique! 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 Cambias tiras, te ponen quietas El soltero, con sus amigas de vuelta Va pa' la disco y a nadie le rinde puesta La soltera, ¡fue de! Con sus amigas de vuelta Va pa' la disco y a nadie le rinde puesta Todos hacimos palmas Todos hacimos palmas Todos hacimos palmas Todos hacimos palmas Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más De la disco pa'l motel, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper De la disco, de la disco, de la disco pa'l motel, 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 pa' no los pienses dale duro, dile duro, nogle duro, dile duro para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para tra, pa atras, pa atras, pa atras, pa atras. Estoy muy borracho y no puedo mas, y no puedo mas. Y no puedo más De la disco pa'l motel Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Vamos a romper, 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 romper Romper, 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 romper De la disco, de la disco, de la disco pa'l disco, pa'l disco, pa'l disco, pa'l disco pa'l disco pa'l disco, picnico Pa' dejar que se floje No lo piense A LE GUROS PATRÁS DJy Cuervo Se un novio le dijo a la baby que esta noche no salía Pero esa se reveló Y ahora la nena nique en la party Y ahora, hey, rompe, que rompe, 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 si el booty está tan grande que el yocito se le rompe, 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 ya nadie le interrumpe, por como lo mueve está causando este derrumbe. Ella vive de rumba, de lunes a lunes, pone como loca cuando la nota le sube, no hay nadie que la cure, fanática a los nudes, mientras cuanto me lo enrola pa' que me lo fume. Oye, cruce el perfume, ya se volvió costumbre, como los datos de mi ahí junto y en una nube, me dice que con ganas quiere que me apure, y cuando ella me llama llego más rápido que Uber, si ella llega al club es para que lo tumbe, hay una conexión que a nosotros dos nos une. Ella si está la teta, la alienta a las dos nalgas, si no en una inquieta, imposible de adiestrarla, como una clopeta, poco sabe manejarla, tiene grande la teta, no hace falta ni operarla, hey. Rompe, 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 si el booty está tan grande que al yocito se le rompe, 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 rompe. Mami, si rompes el cutie, ya no me renajo, esta noche es pop y voy a cumplir de tus actas. Me vamos a recular, ya no te males, vamos a platar tu booty, más quiero tocar en la oscuridad. Suape, las memorias de los zapes, tengo más llamarios porque ahí está la clave, los burujos de shampoo, me las ponen bien pu. Este es judí visitado, como estoy rompiendo el club. Así que, oh, estamos rompiendo el club, así que, oh, estamos flotando el club. Así que, oh, no digas que no eres tú, mami, es el booty, yo ya te lo pienso y tú. Rompe, te quiero mañana la pinta, así que rompe, rebota por todas las lepas, así que rompe, tu culo que me vuelve loco. que rompe, que rompe, que rompe, 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 rompe ese booty esta tan grande que al yozito se le rompe, rompe. Rompe, que rompe, que rompe, rompe, ese burrito tan grande que a yocito se le rompe Te conocí en una playa tranquila de Miami Me enamore así y supe en el momento que eras para mi, oh para mi En la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón, en la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón Que habla el corazón, en la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas ¡Suscríbete! Te conocí en una playa tranquila de Miami Beach Me enamore así y supe en el momento que eras para mi, oh para mi En la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón, en la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón, en la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Te conocí en la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas DJ Cuervo, demostrando como que se hace